¿Qué pasa? ¡Ay Dios mío! ¡Qué gay salió eso! ¡Sí! Bueno, estamos en un juego llamado Castle Crashers Una nueva serie que planeo hacer en mi canal Y... Bueno, este juego es... No sé... Un juego y ya Un hack and slash Que se dice, ¿no? Se les dice este tipo de juego... Bueno, un... Shoot'em up, ¿no? Como Dragon Fist Digo, Double Dragon, ¿no? Se podría decir Bueno... Ahí va Nivel 1, tal, tal, tal Tengo este, que es nivel 5 Que jugué hoy en la mañana y... Posiblemente escuchen el ruido de la lluvia Bueno, ya no porque dejó de llover Pero posiblemente lo escuchen en algún momento Bueno, me voy con el rojo porque... No sé El rojo es... Un chulo guay Pero el rosado también... Y por lo gaylor, ¿no? Pero no, vamos por el chulo guay ¿Cuál es la tecla? Es que esta mierda dice Que es preferible que juegues con mando O sea, con control Y solo sale de Xbox Podrías conectar el de Play Pero no... O sea, solo sale de Xbox Me imagino que se va a compartirlo con el de Play Pero... Pero esa me da conectar el de Play Ahora me... Y aparte no tengo el juego, así que... Take the money, bitch ¿Y qué coño haces este...? Uy, anda ¿Puedo contar de cosas sobre los animalitos? Sí... Dame cosas sobre los animales Vale Bueno, esto mete unos... Golpes... Vale Listo Mmm... Ahora, ¿se te ofrece...? ¿Se te ha olvidado... Cómo utilizar los objetos? No Toma esta poción Muy, muy gracias Sos grosos Sabelo Ya Esto va a notar las instrucciones Etc Ah, eh Ahí Bueno Ay, vamos para allá Al lío Los controles de este puto juego de mierda me dan... No sé Un poquito de asco, pero bueno Sí... Bueno, este juego es recomendable jugarlo... Jugarlo en línea con amigos, ¿no? Pero como yo tengo pirata, pues... Soy un pirata... Épico Mis huevos Uy Dios 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 Bueno... ¡Bueno! Anda... Que te fallo un burro... Puta Anda... Let's go Bueno, un hack... Un hack and slash... Se puede decir No sé Bien, bien, pues... No sé muy bien si es un hack and slash... O un shoot and mug... No sé Bueno... Saltas en espacio... Etc... ¿No? Bueno... Uy... Dinerito... Pal nene... Ah... Ah... Oh... Y ya... Let's go... Uy... Bueno, que salgan unos... Bichos... Uy... Todo malo, eh... Que... Se hagan vida... Por coñazo... Bueno... Tampoco, ¿no? Pero... Son fastidiosos... Toma... ¡Coño! Hasta allá... Gracias, señor... Uy... ¿Se queda guardado el dinero? ¿Se queda guardado el dinero? ¿Se queda guardado el dinero de... De tus otros personajes? No creo, ¿no? Porque es un personaje distinto... No sé... Nada más tengo un personaje nivel 5 por ahí, pero bueno... ¡Coño! ¿Dónde tu madre? ¡Coño! No... Dios... ¿Cuántas vidas tienes, hijo de puta? ¡Jiji! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! Llego a ir salvando el día, coño... ¡Ay, mira! Mira, ahí está el vendedor escondido bajo su mesita... Bien chulo el cabrón... Está torre chulón... ¡Hola! ¡Eh! Ahora estás con mi amigo... With my companion... Por lo menos uno más uno... Me... No me la para... Eh... ¿Esto sí? Eh... ¿Cómo es que coño ese compañero...? Ah, sí... Presionando el ataque suave se compran las cosas y demás... Mira... Vamos a poner el herrero... Porque el herrero... En el caso del herrero hay cosas chulas... Aquí... Estas las puedes agarrar sin tener que pagar una puta mierda... Tengo esta... Bueno, lo quiero que... El brócoli... El brócoli es lo que yo quiero... El brócoli está por... Aquí... Este... Dios... Este es la puta magia... Eh... ¡Wiii! ¡Vamos cojones! Dios... Lo que hay que correr... ¡Eh! El brócoli... Aquí se pueden venir a buscar animales... Según he visto... Y... Ya... Un poco más... Pero bueno... Todavía no tengo ninguno porque... Eso... Y... Vamos allá... Uff... Bueno... Con... Con el brócoli saco más... Bueno... Saco más... No sé... Sacaré lo mismo... Me imagino... Con la mierda aquella... Porque aquella también tenía el mismo ataque... Que el brócoli... Bueno... Tiene mi brócoli... Pero esto me da más defensa... El brócoli me da más defensa... ¡Dios! 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 ¡Todos! Coño... ¿En serio? Ya listo... Mira... Una nueva combinación... ¡Oh! Dinero... Importante... ¡Dios! El arco... ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo voy a ver qué sucede el arco? ¿Cómo voy a ver qué...? ¡Ah, ya! En... ¡Ah! Muy bien... Comete eso... ¡Coño! ¡Ataca! A ver... ¡Coño de la madre! ¡Eh! ¡Quieto, eh! ¡A pasito, eh! ¡Coño de la madre! ¿En serio? No hay ningún botón para bloquear... O sea, para cubrirse... Toma... Toma... Estás muerto, ¿no? Estamos muertos... Está más done que Donini... ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, pues! ¡Ey! ¡Ah, sí! Que están estos que... Ya, que tienen una espada... Que no son... Más ágiles o algo así, ¿no? ¡Uh! ¡Vaya arco! ¡Dios! ¿Cuántos me puedo llevar por medio? ¡Coño de la madre! Siete puntos de vida con ese puto arco, eh... ¡Ojito! ¡Ojete! ¡Uh! ¡Coño! ¿Pero quieres...? ¡Déjate de pedir un golpe, hijo de puto! Toma... Esto es lo que pasa... ¡Uh! ¿Una gema? ¿Que da dinero? Toma... Como los pisos... Puro estilo de Resident Evil ahí... ¿Sabes? ¡Coño de la madre! ¡Ay, marico! ¡Mierda! ¡Vergación! Claro, tengo que... Tengo que matarle esto primero... ¡Coño! ¡A ver! ¡Amigo! ¡Amigo! ¿En serio? ¡Fastidioso, eh! ¡Vamos para allá! ¡Ay, pobre chico! ¡Está riendo ahí a... ¡A su amante! ¡Eh! ¡Tú! ¡Andaaa! ¡A ver! ¡Coño de la madre! ¡En serio! ¡Coño! ¡A ver! ¡Vamos para allá! ¡Ay, el coño de la madre! ¡Según! ¡Ah, bueno! ¡Mira! ¡Un miniboss! ¿Qué se dice? ¡Un miniboss! ¡Uh! ¡Ey! ¿Se quedas quieto? ¿O qué? ¿Qué? ¡Ah, bueno, ahora sí le puedo sacar bien! ¡Vale! ¡Uh! ¡Nivel 3! ¡Correcto! ¡Ey! ¡Ves! ¡Vamos a sacar la vida del cabrón! ¡Bueno, esa es su táctica, eh! ¡Nada más! ¡Hace él! ¡Coño! ¡Dios! ¡Lanza dos bombas ahí! ¡Cagüey! ¡Ay, mal! ¡El diablo, coño! ¡No me acuse como era! ¡Mierda! ¿Eh? ¡Cuando a mí le saca vidas a ellos! ¡Lo cual es! ¡Mierda! ¡Chulo! ¡Pero! ¿Dónde tenía la que se le acabe el poder? ¡No! ¡Carajo! ¡Ah, ya! ¡Presionando Shift! ¡Y! ¡Ataque fuerte! ¡Haces la magia! ¡Ja, ja! ¡Toma! ¡Y ya! ¡Eso es todo, eh! ¡Nos saco una puta mierda! ¡Con la magia! ¡Eh, eh! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Listo! ¡Ey! ¡A ver! ¿Puedo matarlo hoy o...? ¡Ah, ah, ah! ¡Listo! ¡Correcto! ¡Ah! ¡Y mueren ellos! ¡Porque son chulos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Coño! ¡Ay, se fue el humo! ¡Eh! 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 ¿Quiero atacar? ¡No quiero atacar! ¡No cambies el ítem! ¡El ítem! ¡Ehm! ¡Cawin! ¡Ehm! 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 ¡Pene! Una palabra super random... ...¡Para rellenar el video! ¡No está mal! ¡Ehm! Bueno, como ahora no he visto ya, la historia va de que un enano se robó una perla hermosa del castillo Y un troll gigante de aquí, pues, se llevó a una princesa Y nuestro deber ahora es rescatar a la princesa Porque si no... bueno, como... que se yo, que rescataron... Secuestraron como 15 mujeres, que se yo, que coña madre Bueno Mientras sus amigos pelean el estado... ah, bueno, ya se despertó La primera vez que los jugué, se quedaron dos dormidos, eh Se quedaron dos dormidos y yo ahí peleando en sus caras Luego fue que se levantaron cuando maté al otro Ellos ahí durmiendo, todos chulos, no escuchan a su amigo pidiendo ayuda Claro, que tampoco tienen voz estos hijos de puta, pero... Se entiende, ¿no? Que estará gritando mientras le pegas un golpe, no sé Y el sonido de las espadas y demás, pero bueno Bueno Entre menos me ataquen, mejor A ver, ¿dónde coño era que se se...? Aquí estamos Muy bien, cuírate, por favor, que estás... ojo Rompemos esta mierda Listo Y aquí... bueno, aquí no Pasamos este puente y viene... ¡Uy! 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 ¡Ese bajón de frames! A ver Coño, ¿en serio? Coño Coño ¡Oh, Dios! ¡Qué bien! ¡Uh! ¡Un nuevo combo! ¡Comba! ¡Let's go! ¡Bitch! Mira, la tienen ahí secuestrada ¡Wow! ¡Mira eso! Mira quien viene ahí Lo llaman El demoledor En su casa ¡Wow! ¡Uh! ¡Carajo! Saca mucho, ¿eh? ¡Wow! Siempre cubrirse... ¡Mierda! ¡No! ¡Uh! Normal Eh ¡Quieto, eh! ¡Carajo! Bueno, también he sacado de la vida Sus... Subditas Y todos me dan vida Así que... ¡Ojete! ¡Coño! ¡Mierda! ¿Ves lo que pasa? Cuando apoyas a un hijo de puta Te pega sus garras Por el ojete ¡Uh! Y ya está Cerrito de ti El muy hijo de puta Pero se acaba de morir Las bananas de Adrián Que van para el culo De Adrián ¡Pero! A ver ¡Eh! 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 ¡Me cago! ¡No! Me he hecho un combo ¡Combo, güey! ¡Ah! ¡Te bañaste! ¡Coño! ¡Dios! ¡Ah! ¡Te bañaste, güey! ¡Uy! ¡Aquí tira! ¡Eh! ¡Uy! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Uh! ¡Penés a cero! ¡Joder! ¡Ah! ¡No! Bueno, aquí estamos en la estrategia ¡Estrategia épica! ¡Estrategia épica! Dios, voy a morir, eh Con la tontería A ver ¡Bua! Llevo a esta gente ¡Ojo! ¡Bua! ¡Coño! Es que no me... O sea, no puedo... No puedo... O sea, no puedo esquivarlo ¡Uy! ¡Uy! ¡Un golpe! ¡Un golpe! ¡No! ¡No me va a matar! ¡Matar, hijo de puta! ¡Me mata! ¡Bua! ¡Perfecto! ¡Listo! ¡Eh! ¡Uh! ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Ve! ¡Arr! ¡Yay! ¡Riquezas! ¡Uh! ¡Qué dinero! Bueno, ni tanto, eh Que dar cinco, seis Como mucho Bueno, se llevaron las otras Porque sí Y salto y... ¡Coño de la madre! Se murió el botón de atacar ¡Hola! ¡Qué! ¡Dios! Esto es acción, eh Lengua, lengua Ojo O-G-T A ver ¿Magia? No quiero meter la magia Agilidad, uno O-G-T Muy bien, yo creo que es suficiente Por el día de hoy Y espero que les haya gustado Etcétera, etcétera, etcétera ¡Suscríbete, puta! Y ya A ver Sí, yo creo que ya El caso es que no sé Cómo se guarda este juego Si se guarda automáticamente Cuando sale de un mundo Yo no sé El caso es que Ale Hasta luego Compañero Seguimos por El mar Ale Hasta luego ¡Papap!